En un buscador cualquiera se ingresa y busca la red amazónica de información socioambiental georreferenciada RISG, que llevará a la página AMA by RISG. En esta página se puede conocer más acerca de la iniciativa, la información producida, los mapas, y en la parte de abajo se encontrará con las plataformas creadas. Seleccione la plataforma de AMA, que significa lluvia en guaraní. Al ingresar a esta página, muestra un mensaje de advertencia, en el que se indica acerca de la plataforma AMA by RISG. Acepte e ingresa en la sección de mapas, en donde visualizará la información producida. Dentro de la información producida se encuentran focos de calor, áreas quemadas, deforestación e información socioambiental. Todo esto está dentro de la información producida y generada dentro de RISG y las diferentes iniciativas en las cuales trabaja y a las que pertenece. Focos de calor. Los focos de calor son eventos en los cuales la temperatura de la superficie ha cambiado de lo normal o de su entorno. Esto es gracias a la información del satélite VIRS, de la NASA y de la NOAA, que permiten visualizar los focos de calor que se han producido en toda el área de estudio conocido como el límite RISG. De las últimas 24 horas, 48 horas y los últimos 7 días. Al dar clic, se muestran los puntos de interés en los cuales se han producido estos cambios de temperatura. No necesariamente corresponde a quemas o incendios. Esto puede darse por diferentes motivos, como un volcán activo o por un mechero de una estación petrolera o bloque petrolero. Puede ser por un cambio debido a que la temperatura del suelo empezó a mostrar calores o temperaturas diferentes a los eventos de los días pasados o el área a su alrededor. Cuando se visualiza un evento con un número, se puede entender a qué se refiere esto con la leyenda mostrada en la parte izquierda inferior, en donde muestra, por ejemplo, que en las últimas 48 horas hubo 5 eventos que tuvieron una temperatura diferente. Al acercarse a estos, podrá notar en dónde están ubicados estos últimos eventos, estos focos de calor. Como se ven los 5 eventos mostrados en las últimas 48 horas, que ahora se visualizan y que corresponde a incrementos de calor en la zona del Parque Nacional Sangai y lo que corresponde a este tipo de áreas. Como puede observar, se está en las cercanías al volcán Sangai, que es un volcán actualmente activo y puede ser que estos puntos estén relacionados al volcán Sangai o alguna quema o un evento en el cual hubo un cambio de temperatura. También se pueden visualizar estos focos de calor de manera histórica en todo lo que corresponde hasta ahora en el 2023 y los datos históricos de focos de calor del 2022, 2021 y 2020. Estos igual aplicarán la misma leyenda que se está visualizando en la parte izquierda inferior. En el caso de Amazonía, los focos de calor que generalmente se muestran corresponden a áreas urbanas en las cuales se aglomeran estos focos de calor. Estos datos, conforme la escala se va ajustando del mapa, se puede ver la cantidad de eventos que hay en zonas urbanas o cercanía a las urbanas, que generalmente corresponde a áreas agrícolas. Se evidencia la mayor cantidad de eventos referentes a focos de calor. Estos focos de calor pueden ser filtrados por país, para no tener el ruido o los datos de los países de la región. Y simplemente buscar un filtro, en este caso Ecuador, aplicar un filtro y los focos de calor son cortados al área de estudio correspondiente al Ecuador. Las áreas quemadas son producto del análisis mes a mes de las imágenes Sentinel-2 en toda el área de estudio, en el cual se detectaba cicatrices de quema mediante la aplicación del índice espectral, conocido como índice normalizado de radio de quema, o NBR, por sus siglas en inglés. Este compara datos del mes anterior versus los datos del nuevo mes e identifica áreas que fueron quemadas, es decir, identifica sus cicatrices de quema. El periodo de estudio va desde el año 2016 hasta el año 2021, en el cual, cuando se activa, en este caso el 2016, aparentemente no se visualiza mucha información, pero se debe a que los eventos en el Ecuador no son muy grandes. Sí hay eventos de quema, pero como puede observarse, estos eventos de quema son más pequeños. Por lo tanto, debe acercarse y ajustar la escala y visualizar la leyenda. Como puede ver, la leyenda está en una escala de colores en el cual identifica, mes a mes, los eventos que se han producido. Cuando se visualiza aquí, se observa que, en este color, las áreas quemadas y los colores pertenecen al último trimestre del año 2016. Es decir, que los eventos que se produjeron aquí, en este sector, corresponden al último trimestre, concretamente noviembre y diciembre del año 2016. Si se acerca a otra zona, como la parte de la sierra, puede ver que las áreas quemadas o las cicatrices de quema son un poco más extensas. Y esto se debe a que, en la región sierra del Ecuador, las áreas quemadas representan más hectareaje, debido a la cantidad de áreas agrícolas que se encuentran en este sector. Así como quemas que se pueden visualizar en áreas de pajonal o áreas de páramo, que muchas veces, por las costumbres y tradiciones agrícolas en el país, son más extensas. En el caso mostrado en la pantalla, se puede identificar que hubo eventos de quema en el mes de enero, concretamente en este sector, a diferencia de otras áreas en las cuales las quemas fueron identificadas nuevamente en el último trimestre del año 2016. Asimismo, puede visualizar para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Aplicando la misma leyenda para cada uno de los años, identificando las quemas o eventos de quema que hubo desde enero hasta el mes de diciembre. En el caso de la Amazonía ecuatoriana, en términos generales, es bastante húmedo. Los eventos que se detectan generalmente son muy esporádicos y están en cercanía de áreas urbanas. Estos eventos son mínimos comparados con la región sierra. Deforestación. Se puede visualizar los datos de deforestación. En el caso de los datos cargados a la plataforma, se encuentra el análisis de deforestación hecho por la RAISG en el periodo de estudio del 2000 al 2020. Estos datos de deforestación son a nivel de toda la región y muestran la deforestación aplicando la leyenda de año a año. Es decir, como se ve en la rampa de colores, los colores más claros, tendiendo hacia el amarillo, corresponden hacia el periodo inicial, que es el 2020. Y los colores más oscuros son los datos de pérdida de bosque en los últimos años del periodo que se refiere al 2019 y al 2020. Esta deforestación es una deforestación bruta. Es decir, que no se hace un análisis acumulativo de toda la deforestación, sino que simplemente se visualiza año a año las pérdidas de bosque en el área de estudio. Además de tener el estudio de deforestación anual, se cuenta con el dato de deforestación futuro, que es un estudio realizado por parte de la RAISG con proyección al año 2025. En el cual se estiman áreas en las cuales se va a tener deforestación en el periodo indicado. Como se puede ver, según la leyenda, las áreas de mayor deforestación, en el caso concreto del Ecuador, serán aproximadamente hasta el 40% de probabilidad de deforestación y se encuentran nuevamente ubicadas en áreas urbanas de la Amazonía. Todos los datos que la iniciativa RAISG puede mostrar o ha generado en sus estudios se pueden cargar en la última parte de la sección de mapas, refiriéndose a información socioambiental. La información socioambiental permite cargar el último dato de la colección disponible de MapBiomas Amazonía de uso y cobertura, en la cual muestra el uso y la cobertura que se tiene en ese momento, en esa área específica. Esto se puede mezclar y hacer el análisis con los diferentes datos anteriormente mencionados. Como por ejemplo, datos de quema, en donde puede visualizar que hay una concordancia entre las áreas agrícola pintadas de color amarillo y las áreas quemadas o las áreas que sufren quemas. Además del uso y cobertura, se cuenta con los datos de bosques, es decir, la capa donde hay bosques al 2021. Se cuenta con los datos de no bosque natural. Que son una capa en las cuales son áreas naturales, pero en las cuales no se incluyen bosques y generalmente están en la cercanía a bosque. Pero no caen en bosque, sino que son áreas naturales no boscosas. Y el dato del uso de la tierra, es decir, los diferentes usos que actualmente tiene la tierra, según la clasificación de MapBiomas, en las cuales se puede visualizar el uso agrícola, el uso urbano, es decir, áreas donde hay infraestructura urbana o ciudades. Además, puede cargar diferentes datos limítrofes internos de los países como Límite departamental, o en el caso de Ecuador, las provincias. Límite municipal, o en el caso de Ecuador, los cantones. Límites de áreas protegidas nacionales. Esto corresponde a la clasificación del Ministerio de Ambiente, en las cuales se incluyen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Límites de áreas protegidas departamentales, que corresponden a áreas naturales protegidas de las provincias. Territorios indígenas, que es una capa generada por la Fundación Ecociencia, en la cual se visualiza los diferentes territorios indígenas presentes en el área de estudio. Y, finalmente, puede cargar el dato de vías y vías departamentales. Las vías es un dato creado a partir de los datos ya existentes de las fuentes oficiales, actualizado al año 2021, en el cual se incluye todas las vías que están presentes en el área de estudio. En la segunda parte, hablaremos acerca de los gráficos. Los gráficos están relacionados a los datos mostrados en la parte anterior de mapas. Puede generar gráficos estadísticos en función a los focos de calor, áreas quemadas y la deforestación. Basta con filtrar la fecha de inicio, la fecha de finalización. Si quiere tener el país y aplicar esto para generar los reportes. Inmediatamente en función a los focos de calor, muestra gráficos estadísticos, los cuales son completamente descargables mes a mes en el periodo de análisis. En este caso, muestra 2020 y 2021 y la cantidad de eventos de focos de calor que existieron para toda el área de estudio del ecuador. Asimismo, puede aumentar los filtros y pasar al nivel político 1, es decir, las provincias. Escoja una provincia, aplique los filtros y visualice los mismos datos de focos de calor para el 2020 y 2021. Mes a mes, pero esta vez filtrados para Ecuador y la provincia de Pastaza. El siguiente nivel político que filtrar de la provincia de Pastaza, en este caso, son los cantones. En este caso, tiene cuatro cantones y puede escoger para el cantón Pastaza. Al aplicar los filtros, nos muestra los datos al 2020 y 2021 de focos de calor. Estos datos, además de ser filtrados por niveles políticos administrativos, como provincias y cantones, puede filtrarlos por áreas naturales protegidas, que son del ecuador en este caso. Y aplicar y generar el reporte. Esto visualiza los datos de foco de calor para el 2020 y 2021 en el área natural protegida del cuyabeno. Puede cambiar las fechas. Aplique los filtros respectivos y los gráficos se van automáticamente actualizando y cambiando en función al nuevo periodo de análisis para el mismo país y el área natural protegida. La siguiente forma de analizar es los territorios indígenas que están presentes dentro del ecuador. Puede ir al territorio escogido, aplicar el filtro y ver que, en el caso del territorio Guaurani, para el 2021 y 2022, solo hubo un evento en el 2021 de focos de calor y dos eventos en el 2022. El último campo es el campo de cobertura y uso de la colección de MapBiomas Amazonía. La colección 4 para el ecuador para el 2021-2022 y visualiza la cantidad de quemas que hubo. Para, en este caso, la formación forestal. Es decir que, en el 2021 y 2022, en enero en el 2021, hubo 142 eventos de focos de calor dentro de formaciones forestales y 497 en el 2022 dentro de formaciones forestales. Igualmente, puede aplicar para áreas quemadas. En áreas quemadas, debe recordar que, en los datos de mapas, se pudo observar que, el periodo de análisis va desde el 2016 hasta el 2021. Por lo tanto, seleccione uno de estos años, como periodo inicial o final, y repita el mismo año. Es decir, se generará un gráfico únicamente para ese año. Si se estima para el ecuador, en todo el año 21, se puede ver la tendencia que hubo en función a áreas quemadas dentro de todo el país. Si se observa que en el mes de agosto y septiembre, que es cuando más eventos de áreas quemadas hay, debe recordar que el límite utilizado, el límite RAISG, abarca zonas de la sierra ecuatoriana, las cuales, en el mes de agosto y septiembre, son los considerados época seca. Es decir, en donde la probabilidad de quema es mayor que en otros meses, que son considerados más húmedos. De igual forma, se pueden aplicar los límites en función a las diferentes provincias. Se generan los reportes y se puede visualizar cómo los gráficos automáticamente se van cambiando, moviendo y actualizando en función a los filtros que se van aplicando. Por ejemplo, en el mes de agosto, para el 2021, en la provincia de Cotopaxi, había 725 eventos. Dentro de la provincia de Cotopaxi, si se escoge uno de los cantones y se aplican los filtros, se puede ver que los 745 han bajado a 159 en el mes de agosto. Para el 2021, únicamente en el cantón Pujulí de la provincia de Cotopaxi. De igual forma, se puede escoger las áreas quemadas en función a las áreas naturales protegidas. Se genera un reporte y se ve que para el Parque Nacional Yasuní en el 2021, únicamente se registran dos meses en los cuales hubo eventos. Siete eventos en el mes de mayo y tres eventos en el mes de julio. Registrando un total aproximado de siete hectáreas quemadas en el mes de mayo y tres hectáreas quemadas en el mes de julio. Puede visualizar y hacer gráficos acumulativos de la misma área. En este caso, del Parque Nacional Yasuní, obteniendo los datos para todo el periodo de estudio, es decir, desde el 2016 al 2021. Evidenciándose que en los meses considerados de mayor sequía, es donde generalmente ocurren la mayor cantidad de eventos. Como se puede ver, en los primeros meses del año no hubo eventos, en ninguno de los años, para el Parque Nacional Yasuní. Nuevamente, evidenciando la cantidad de humedad, el tipo de vegetación y la cantidad de eventos presentes en lo que corresponde a Amazonía. Por último, los datos de quema pueden ser filtrados por territorios indígenas, escogiendo, por ejemplo, el territorio Zápara, en donde puede ver que el territorio Zápara, en todo el periodo de análisis, hubo quemas únicamente en el año 2019. Hubo un total de 18 quemas en el 2019, que dan un total aproximadamente de 19 hectáreas. Finalmente, en áreas quemadas, se puede hacer un filtrado en función a la clasificación de la cobertura de la iniciativa MapBiomas Amazonía. Se sabe por la teoría que infraestructura urbana son las áreas que más se queman. Cuando se aplica el filtro de infraestructura urbana, se puede ver que hay varios eventos durante todo el periodo de estudio y, a diferencia de otros filtros, se puede visualizar que en el mes de enero también hay varios eventos que se han generado. Esto es debido a que generalmente, en áreas urbanas, como está filtrado en este momento, los eventos de quemas no necesariamente están relacionados a la temporalidad, sino a actividades humanas. como limpia de áreas de cosecha, quema de basura y otras actividades en las cuales se puede evidenciar eventos en meses considerados atípicos. El último dato disponible es la deforestación. Debe recordarse que los datos de deforestación vienen del análisis hecho por la RISG en función a los datos desde el año 2000 hasta el 2020. Es decir, que puede filtrar estos datos al último periodo de estudio de análisis, filtrarlo por país, aplicar los reportes y ver que en el año 2020 el total fue de 16,547 hectáreas deforestadas. Si se aplica el periodo de análisis nuevamente, muestra de manera gráfica cómo ha ido evolucionando la deforestación en toda el área de estudio que corresponde al ecuador. Es decir, no es todo el ecuador continental, sino únicamente el límite conocido como el límite RISG. De igual forma, se puede aplicar los filtros a nivel de provincia y ver cómo la evolución ha ido avanzando. Y en este caso, para la provincia de Napo, ha ido disminuyendo desde el 2018 hasta el 2020. Se aplica un filtro al siguiente nivel y se puede visualizar la cantidad de hectáreas deforestadas. En este caso, para el cantón Archidona de la provincia de Napo, que comenzó en 638 en 2018 y para el año 2020 tiene 22 hectáreas. De igual forma, se puede filtrar la deforestación en áreas naturales protegidas. y ver en este caso que para el Parque Nacional Shanghái en el año 2019 aumentó casi cuatro veces con referencia al año 2018. El filtrado en función a territorios indígenas en caso de deforestación, se puede visualizar que en este caso para el pueblo Shuar, Arutam, Pasha, hubo una disminución en hectáreas deforestadas de una manera casi lineal desde el 2018 hasta el 2020. Finalmente, el filtrado de deforestación dentro de lo que corresponde a las capas de uso y cobertura se puede ver que hasta el año 2021 en el Ecuador a causa de la minería se evidencia que hay deforestación. Es decir, que empezaron deforestando en el 2018 pero en el 2020 en toda el área en general ha ido de manera descendente. Se debe recordar que la deforestación no es acumulativa, sino que es una deforestación bruta. es decir, que las 47 hectáreas encontradas deforestadas por causa de minería a estas de aquí se les puede aumentar o se mantienen en los diferentes casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!